Mi nombre es Mayeli Andrea Montoya y nací aquí en el barrio La Iguaná. Desde que tengo memoria me gusta la música. Siempre me he inspirado en las canciones de Selena y pues me gusta mucho su música y me gusta mucho también cantarla. Andrea Montoya es una joven del barrio Nueva Villa La Iguaná que se siente feliz cantando en público y no se pierde ningún evento del barrio pues le gusta que la gente conozca y disfrute de su talento. Yo me imagino montada en una tarima. Ese es mi sueño. Estar en una tarima delante de mucha gente. ¿Y por qué se te quiere a la voz? Porque no es fácil. Siento que lo pagan mucho a uno porque las personas como que no lo quieren ver a uno brillar o no sé. Siento que no, no sé, las personas como no lo dejan salir a uno. Hasta la propia familia siento que lo puede atacar a uno para no poder salir adelante. Pero después es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero Andrea quiere ir mucho más allá en el mundo de la música y llegar incluso a componer. Ya tiene claro que su primera composición contaría su propia historia. Pues primero que todo nací. Nací dentro del barrio porque no nací en un hospital. Nací en mi casa. En una casa de fuera de allá. A los cinco años se murió mi papá. Mi papá sí, sí confió en mí. Sí, siempre buscó escuelas y cosas así para decantar conmigo. Cuando yo tenía cinco años se murió. Ya después seguí yo estudiando. Lo dejé por mucho tiempo. Cuando tenía 11 años estaba en sexto. Siempre cantaban en el colegio pero se burlaban de mí. Andrea no pierde la ilusión. Cada vez se convence más de su sueño y sigue luchando con las uñas por él. Pues confía en que algún día podrá estar ante miles de espectadores cantando. Yo sueño con cantar. Y desde que nací aquí en este barrio Laiguana he tenido ese sueño. Yo crecí acá y me encanta su gente. La vibra de todo este barrio es muy linda. Se ayudan entre ellos. Digamos, de vez en cuando hay peleas y todo eso. Sí, muchos conflictos. En todas partes hay conflictos. Pero no, el barrio es muy unido y es súper lindo vivir acá. Me siento muy a gusto con lo que tengo. ¡Gracias!